Bueno, como mencionaba, nosotros tenemos habilitado el reglamento de comisos que nos habilita, una vez que se han sancionado estos establecimientos con la clausura definitiva, hacer el seguimiento al cumplimiento de la sanción. En caso de infringir esta sanción, nosotros procedemos a hacer el decomiso de todos los bienes y objetos que sirven para el funcionamiento de la actividad, y esto, bueno, es trasladado a nuestros almacenes, ¿no? Y así mismo, la ruptura de un precinto conlleva a que podamos iniciar una acción penal contra el propietario de la actividad para que así también iniciemos las sanciones con otras instancias para que se pueda cumplir con lo determinado de acuerdo a las sanciones estipuladas. ¿Y cómo varían estas sanciones de acuerdo a las que se emiten aquellos lugares, aquellos bares clandestinos que se los descubre por primera vez? ¿Cómo varía de acuerdo a los que son reincidentes? Bueno, la normativa es bien clara, ¿no? Una actividad que no cuente con la autorización del municipio para el funcionamiento, la sanción directamente es la clausura definitiva, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos mucha socialización, que ellos deben tener la autorización previo al funcionamiento. Ahora sabemos que, lastimosamente, estas actividades clandestinas son hasta difíciles de ingresar, ¿no? Funcionan a puerta cerrada, funcionan fuera de horario, entonces es un poco complicado también hacer las intervenciones respectivas. Muy bien, yo voy a volver en este momento hasta la ciudad de Santa Cruz, donde nos espera don Roberto Quispe, que es el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Bares y Villares, primero de agosto, de la ciudad de Santa Cruz. A ver, don Roberto, cuando estábamos en el anterior bloque, le preguntaba de inicio si usted conocía cuántos bares legales tienen registrados en Santa Cruz y cuántos ilegales son de conocimiento de usted. Bueno, este, legales con licencia de funcionamiento y algunos con expendio de bebidas, de expendio de bebidas alcohólicas, son más o menos como unos 120 que están, 150 más o menos están legalmente en mi asociación que están funcionando. ¿Y cuántas asociaciones hay en Santa Cruz? No, legalmente nosotros no más somos, no hay otra asociación más que conozcamos nosotros. ¿Y cuántos ilegales hay? ¿Cuántos bares ilegales? Ilegales hay más de 3.000 bares, está también las licorerías, está también los restaurantes, la chichería, que los restaurantes venden más cerveza que nosotros, porque camuflan con la comida, están vendiendo comida, pero en la reglamentación su categoría es otro. Así que pueden vender, digamos, desde las 9 de la mañana, aunque con cerveza, pero esas cosas también hay que ajustar, hay que corregir, porque ellos son más infringidores que nosotros también. Entonces, entre eso, pues, ya ascendería entre bares, licorerías. Las licorerías igual, se amanecen, nadie les dice nada, y así que esas cosas también hay que trabajarlo de nuevo, veo, con el municipio. Más o menos, calculando, bueno, 7.000 debe haber entre licorerías, bares, chicherías y restaurantes. Bueno, que le va a ser muy difícil adecuarse a las normas, siendo que usted nos dice que la alcaldía está poniendo condiciones que de alguna manera les imposibilita regularizar la situación de todos estos bares, entre comillas, clandestinos, allá en Santa Cruz. ¿Han tenido ustedes alguna reunión reciente con el municipio, con representantes de la intendencia en Santa Cruz? ¿Van a haber reuniones? ¿Están llegando algún tipo de consensos? Así es, hemos tenido reuniones, estamos buscando. Nosotros por eso queremos readecuarnos, queremos trabajar conjuntamente con el municipio, queremos colaborar, queremos que también, por eso nosotros también somos vecinos de esta ciudad de Santa Cruz, así que nosotros tenemos que velar en nosotros, en los vecinos también, que tienen que sentirse cómodos con el ruido, con la, ¿cómo se llama?, con el horario, con todo eso. Así que por eso, primeramente nosotros nos hemos readecuado poniendo el blindex, cosa que no salga, el sonido también tiene que ser bajo, también el blindex protege a que no salga, que no se vea a la parte de afuera lo que están adentro. Todas esas cosas, hemos tenido reuniones con el municipio y estamos por el buen camino y estamos queriendo trabajar de buena forma. Muy bien, Roberto, a ver, usted decía, y sí, tiene mucha razón, momentos atrás de que no podemos echarle la culpa solamente a los bares de la inseguridad que hay en Santa Cruz. Evidentemente no, está de por medio de la familia, está de por medio de la escuela, los malos amigos, malas amistades, está la situación social de las personas que a veces son desencadenantes que definitivamente generan violencia, generan una serie de inseguridad. Pero sí hay que estar conscientes, don Roberto, que el alcohol catapulta algunas reacciones de frustración, algunas reacciones de desencanto, de ira de las personas, y genera nomás pues delito, genera violencia, esa que aflige tanto al ciudadano cruceño como a usted, a su familia, seguramente. Pero es importante cumplir con las reglas, con las normas. Ojalá y se pongan de acuerdo con el municipio cruceño, don Roberto. Y a futuro, ya no estemos hablando de tantos bares o licorerías ilegales como 7000, dice usted, estemos hablando de que todas sean legales, y que el pueblo cruceño, que es el que más nos preocupa, puede estar tranquilo y bajen los índices de inseguridad que siente el ciudadano, también derivan de los bares a los que usted representa en parte, don Roberto. Así que ojalá y las gestiones sean para bien con la alcaldía. Muy bien, sí, nosotros estamos en ese camino. Nosotros por eso queremos trabajar, queremos tributar, le dijimos, queremos tener toda la documentación, readecuándonos a la distancia, a las normas que dice. Así que reitero, no se le puede echar toda la culpa a los bares, porque, ¿qué se llama?, la mala educación viene desde la casa, desde la familia, así que no puede echarse la culpa. Yo también pediría, no sé en qué gobierno había, que los malvivientes o los que están drogando se recogían, y llevaban a hacer caminos, trabajaban para que se reformen, pues, ¿no? Y también que vuelva el servicio militar obligatorio, en algo va a ayudar también, ¿no? Muy bien, gracias a don Roberto, le mando un abrazo hasta la ciudad de Santa Cruz, que todo termine para bien y nos reencontramos en otro momento. Hasta luego, don Roberto Quispe. Gracias y quiero mandar un saludo a mi asociación de propietario de bares y villares. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a usted y a toda su asociación también.